La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia hizo entrega de guardapolvos para alumnos de la escuela laboral de nuestra ciudad. La cuadrilla de hidráulica del municipio está realizando trabajos de limpieza tras la lluvia sobre la calle Libertad. La Secretaría de Economía y Finanzas realizó una nueva jornada de urbanización social en el barrio El Palenque. Venimos a hacer la reunión de tasas o asesorar a cualquier vecino sobre distintas problemáticas del barrio, a veces sea por escritura, algún edificio que tengan, están las chicas distintas. Continúa desarrollándose durante esta semana el operativo sanitario en el barrio San Eduardo. Además de la atención primaria e imágenes, hubo personal de ANSES y se realizaron las gestiones de la antena de televisión digital abierta.